Música Con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor La mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo le quiso teniendo Y me ha dado un llanto cuando se lejó Música 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 Ella quiso darme la dicha de tener Único en la casa yo quería nuestro bebé Ven y usted que ya la vida perdió Y aquel angelito entre sus brazos se llevó Pues tuve presente cuando ella falleció Pero me contaron que por él me preguntó Que ella me ha llorado Que le perdonara yo En haberse llenado el mundo aquel de nuestro amor Camino al cielo y syn칙 a terminar Un angelito que hay que amar protezcan Que la gente ha llorado me ha dorado Por cambiar se llenado en el mar Camino al cielo mi amor Si me ha olvidado, ya que en la casa de mi vida se le va La pertenencia de mi amor, de mi amor, de mi amor De la luz, de la luz, de la luz, de la luz, de la luz La pertenencia de mi amor, de mi amor, de mi amor De la luz, 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 de la luz La pertenencia de mi amor, de mi amor, de mi amor De la luz, 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 de la luz ¡Adiós! ¡Adiós!